El último éxito de Netflix, El Juego del Calamar ha levantado polémica por su violencia explícita y escenas fuertes. Tras esto, su creador ha desvelado la inspiración que tuvo para crear esta macabra pero genial serie. Si quieres saber la verdadera historia detrás del Juego del Calamar, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. El Juego del Calamar no ha hecho otra cosa que volverse popular en todo el mundo. Desde su estreno el pasado 17 de septiembre, la serie subcoreana con escenas de gran violencia recrea la difícil situación de un grupo de personas con graves por elementos económicos. Para conseguir dinero, el argumento de la serie plantea que participen en peligrosos juegos infantiles. Si ganan, conseguirán una jugosa recompensa, pero en muchas de las pruebas corren gran riesgo y pueden perder la vida. La desesperación y la angustia de los deudores hacen que se van empujados a participar, incluso bajo el riesgo de perder la vida. ¿Pero qué hay de cierto detrás de la historia de esta serie? ¿Acaso se basó en hechos reales? La verdad la revelaría el propio creador. El subcoreano Dong Jin-ho ha explicado el origen de su idea. Este se basó en mangas que tratan sobre los juegos de supervivencia, un subgénero del que el autor se ha declarado fan. El nombre del Juego del Calamar hace referencia a un entretenimiento infantil muy famoso en Corea del Sur, al que Dong Jin-ho jugaba del niño, aunque la ficción incluye otras pruebas también inspiradas en juegos populares coreanos como Luz Roja o Luz Verde. Claro, poniéndolas en un contexto donde la muerte es el precio a pagar. Sin embargo, el autor también quiso plasmar los problemas que muchos subcoreanos pasan a diario al tener pocas oportunidades y muchas deudas, además de las enormes brechas entre ricos y pobres del país asiático. Debido a todo esto fue que el creador de Showman tuvo su idea guardada por más de 10 años, esto hasta que vio la luz en la plataforma. Claro, sin imaginar el gran éxito y popularidad que esta tendría al día de hoy. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Ya viste el juego del calamar? Si es así, déjame tu comentario. Y si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbete al canal. Muchas gracias.